Vivo entre tecnicismos, normas varias, desvariadas almas andan con calma de no tener quien las espera No tengo ganas en esta esfera, chocar mi vibra con quien sea de la guerra Amantes y entre farsantes ya me he movido, pero verdades tras los parlantes a mis oídos llegan Tanto como repugnantes, comentarios de como trates a cualquier alguien según sus prendas Tengo pensamientos que difícilmente entienda, he estado relajado, no lo consigo en la tienda Ni siquiera en droga, porque si busco calma mi mente más se interroga Mi silueta sola mientras conmigo dialoga, hablando de metas que por hoy no incluyen toga Porque si busco calma mi mente más se interroga Porque si busco calma mi mente más se interroga Y hoy de nuevo inteligencia pido, sin dejar de mover las piernas a Dios suplico Que a todos se nos desadivina cualidad del interés por el pasado, pa'l futuro cambiar Es que entre tanto canto, formo relatos, diciendo a mi persona como tiene que ser Pero me perdí entre tanto, falto de formato, que hasta que mi mente reacciona adentro me encontré Criticar, claro soy como cualquier humano, defectos en mi persona, previamente programados a la mierda Yo no quiero nada de eso, ser conocido por parla en China Te paso poco serio y ni quien quisiera, quizá cuando esto cante alguien más desde la acera Cuando me escuche se infarte de ver como alguien encuera, cualquier verdad de las que haya afuera Si son declaradas son relacionadas con la loquera Vea le cuento mi tradición, despabilarme cada jueves cada día es una canción Pero esta es la que más me gusta, si nació división, aunque ya no patinar de verdad me frustra Hoy con el mismo nombre el hip hop nos busca, no somos rocas que entre las tuyas luzcan Pero tenemos la mente y la música busca, guárdate en el gabinete No somos quien, tiempo invierte en hacer malas menciones Fumamos plantas sagradas en numerosas ocasiones Cuidado con explorar por donde no conoce División del norte, escuche nuestras voces Yeah, yeah, cuidado con explorar por donde no conoce Yeah, yeah Solo escuche nuestras voces No es absolutamente nada No es que nadie tiene nada No es que nadie tiene nada P��ote con warp Porque hay que自由 Pues 위 voy a la gente